Es la luz la que me da, la señal para empezar Si algo quiero cambiar, tengo que avanzar Y sin dudar, aunque cansado esté Tener el mundo solo está, yo voy a encontrar Y voy a lograr, mi sueño al final alcanzar Yo creo que elijo a ti Esta conexión hacia el futuro me hace querer comenzar Tires el cielo y sus colores voy a conquistar Esta conexión hacia el futuro siempre me hace emocionar Si unimos nuestras manos lograremos por siempre brillar Mantén tu brillo como el sol y a tu lado voy a estar ¡Suscríbete al canal!